Hola a todos, estamos de vuelta con un nuevo capítulo del curso de UI en Unity y en este capítulo aprenderemos qué es el componente Rectransform y para qué nos va a servir. Hablaremos un poco de este componente llamado Rectransform que podemos ver que todos los elementos que se creen dentro de un canvas lo poseen. Este componente Rectransform es un tipo de transform que se utiliza solamente en los elementos de UI y al igual que el componente transform tiene propiedades como su posición, que es su posición en las tres dimensiones, también tienen sus propiedades de rotación y sus propiedades de escala. Este componente además de tener esas propiedades podemos ver aquí que tiene algunas más como su ancho y alto, también tenemos estas propiedades que son sus puntos de anclaje y esta propiedad que es su pivote, que es el que estábamos viendo hace un momento, que es este círculo de acá. Todas estas propiedades en conjunto son las que nos van a permitir modificar el layout de nuestros elementos de UI y por layout a lo que me refiero es a cómo lo podemos acomodar, cómo lo podemos redimensionar y cómo se van a acomodar con respecto a otros componentes dentro de nuestro canvas. A pesar de que los sprites que utilicemos sean formas irregulares o que tengan diferentes transparencias, éstas siguen siendo rectángulos en realidad y es por eso que siempre van a estar representados de esta forma rectangular, no importa que sean círculos o la forma que tengan, siempre van a ser representados de esta manera y esto nos va a permitir poder tener más exactitud al momento de colocar nuestros elementos. Cuando nosotros utilizamos la herramienta de rect para cambiar las propiedades de nuestros elementos de UI, podemos ver que por ejemplo en este caso que yo estoy cambiando sus dimensiones, su propiedad de escala no está siendo modificada, pero podemos ver que la propiedad que está siendo modificada en realidad es su ancho. Además de eso podemos ver que al modificar su ancho, éste provoca un movimiento en su posición y esto es por su punto de pivote. Como nuestro punto de pivote en este momento se encuentra al centro, si nosotros modificamos su ancho desde acá va a provocar que ese punto de pivote se mueva de posición provocando que su posición cambie, pero por ejemplo si nosotros moviéramos este punto pivote a una de las esquinas y ahora cambiamos la dimensión de nuestra imagen, la posición ya no se va a modificar porque ahora su punto de referencia se encuentra en esta esquina y no está siendo alterado. También al igual que con cualquier tipo de objeto nosotros podemos modificar su escala y podemos ver que se altera acá. También podemos modificar su rotación y ver cómo se modifica. Sin embargo, no es tan recomendable utilizar la herramienta escala en los elementos de UI porque podemos empezar a notar que pasan estas cosas un poco raras que como tal nuestra imagen se encuentra dentro de este rectángulo, pero está siendo representado casi del doble del tamaño porque nosotros cambiamos la escala de nuestro objeto. Por lo regular los cambios en escala son utilizados para hacer algunas animaciones, por ejemplo, como para hacer una animación de un objeto que está brincando para llamar la atención o para su transición de entrada o ese tipo de cosas, pero lo más recomendable es que si necesitamos cambiar las dimensiones de un elemento de UI lo hagamos a partir de su ancho y su alto, aunque hay que tomar en cuenta que cuando nosotros modificamos el ancho y alto de nuestros objetos, estos no van a modificar la escala de sus objetos que estén anidados o que son sus hijos. Por ejemplo, si yo acá tuviera esta imagen como su hijo que mide 20 por 20 y es más pequeña y nosotros cambiamos su ancho, el círculo de adentro se va a mantener en la posición central, pero va a mantener su misma dimensión, pero si nosotros modificamos la escala podemos notar que todo aumenta de la misma manera. Más adelante vamos a aprender cómo trabajar con cada una de estas propiedades que son sus puntos de anclaje y sus puntos de pivote que son los elementos más importantes al momento de nosotros armar nuestro UI, ya que estos son los que van a especificar el comportamiento de cómo se van a redimensionar o cómo se van a posicionar cuando hayan cambios por ejemplo de dimensiones en nuestra pantalla o cuando su contenedor se mueva o se cambie de tamaño. Si este vídeo te gustó te recomiendo suscribirte a mi canal, también puedes unirte a mi nuevo servidor en el cual podrás resolver dudas que tengas, compartir tus proyectos y progreso y también conocer a otros desarrolladores. El link para unirte se encuentra en los comentarios y también en la descripción del vídeo. Nos vemos en la próxima.